Vamos a ver a continuación, pues un vehículo totalmente destruido, es tipo camionetilla. Vamos a ver estas imágenes, se las compartimos aquí a continuación para que usted pueda verlas juntamente con nosotros. Vean esto, es impresionante, se incendió en su totalidad en horas de la tarde, aparentemente Diana, por un cortocircuito. Efectivamente, Andri, y esto sucedía en jurisdicción de San Martín, Zapotitrán, justamente en la ruta que conduce hacia San Andrés, Villa Seca. Mire, intenso, intenso el incendio que provocó este automóvil, al parecer, como ya decía Sandri, por desperfectos mecánicos, por desperfectos en el sistema eléctrico. Esto activa la alerta, los vecinos estaban anonadados de lo que estaba sucediendo, hacen el llamado directamente a los socorristas, quienes llegaron a atender la situación. Por el momento no se sabe qué pasó con el piloto, no tenemos mayores datos, al parecer el hombre logra salir a tiempo, por lo cual resulta ileso. Pero observe usted cómo los socorristas llegaron hasta ese punto, era trabajar en tiempo récord, porque imagínate, Andri, una fuerte explosión que también se pudo haber generado. Qué impresionante, pero bueno, ahí están las imágenes captadas desde este vehículo en llamas.